Desde las 8 de la mañana ya estaba concentrado más de un centenar de personas haciendo filas a las afueras de la empresa Gueldor en la colonia San Juan de la Presa para recargar sus tanques de oxígeno y llevarlos de forma urgente a uno y en otros casos hasta dos o tres familiares enfermos por COVID-19, muchos de ellos graves. Eduardo Zavala de la colonia Nativitas comentó que había llegado desde las 7 de la mañana y que el tanque le había salido en 5 mil pesos usado porque el nuevo le salía en 9 mil pesos. Por los familiares se da la vida, el tanque es para mi abuelita y cada vez que lo recargo me cuesta 250 pesos pero espero que mi abuelita mejore porque si está muy delicada, comentó mientras esperaba que le llenaran su tanque de oxígeno. Hugo Ramírez por su parte comentó que desde las 3 de la mañana salió de la comunidad de Cárdenas y de las 50 fichas que entregaron para tanque grande le había tocado el número 28. Lo que no me parece justo es que vienen compañías para revender los tanques, ya sean grandes o chicos y eso no es justo porque se están aprovechando del dolor de la gente. Cosa distinta es cuando una persona trae dos o tres tanques porque tienen a esos familiares enfermos, todos a la vez, denunció. Alberto Castillo dijo venir desde Juventino Rosas por un tanque de oxígeno para su mamá, quien se encontraba grave y por ello estaba desde las 5 de la mañana. Es la segunda ocasión que vengo y lo seguiré haciendo porque todos estamos muy preocupados por mi mamá y conozco a gente que tiene hasta tres enfermos en casa. Por su parte la señora Alicia Aguilar de la comunidad de Loma de San Antonio dijo que los tanques de oxígeno se agotaron y el único que pudo conseguir es uno pequeño, por ello tiene que acudir una vez por día y es para su esposo que está delicado. También la señora Claudia Arce de la colonia San José comentó que el tanque de oxígeno es para su papá, quien se encuentra delicado y debido a que ha ido a todas partes para comprar un tanque nuevo o usado pero que se encuentran agotados, una amiga le prestó el tanque porque también lo había usado para un familiar enfermo de COVID. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.